Sí, yo creo que hay un cambio. Definitivamente es transparente. Es imposible que alguien no lo quiera ver. El que hay un cambio de dirección respecto al tipo de patrocinios que se buscan. Ahora vimos ya la camiseta con Bitso. Se habla de que incluso para el nombre del nuevo estadio y más. Hay activaciones para el metaverso, colaboraciones con Batman, colaboraciones en series como Ted Lasso, donde esas menciones no son casuales, sino vienen desde un esfuerzo estratégico del equipo, hasta donde entiendo. Pero creo yo que aquí nos queda de dos, a los que somos más grandes. Quedarnos encabronados y volvernos el tío que te dice que tú no viste jugar a Caviño. Entonces, lo que tú estás disfrutando de Guignac no cuenta porque no viste jugar a Caviño. Y dices, güey, no mames. Disfruta también lo que hay en cada momento. Entonces, independientemente de lo local, de lo internacional, yo creo que como espectador, que es lo que uno tiene, porque no tenemos injerencia en las decisiones del equipo, pero sí nos toca ver qué es lo que está sucediendo desde afuera, desde nuestra butaca, desde nuestra televisión. Creo que es disfrutar lo bueno. Yo recuerdo mucho, se me quedó muy grabado, güey. La primera entrevista que hice fue con Rosario Barabona, una gran escritora aquí de la ciudad. Yo tenía 19 años, se me apagó la grabadora mientras estaba haciendo la entrevista, me dejó volver a empezar. Hubo una entrevista que llevo siempre al corazón. Y le pregunté qué le gustaba en especial de lo que ella había escrito durante su trayectoria. Ella escribió muchísimos artículos, escribió libros y más. Y me mencionó un artículo que se llama El Entierro del Templo Mayor. Y lo busqué, güey. Está bien cabrón de encontrar, pero sí lo encontré en internet. Y lo leí. Y no habla del Templo Mayor de Ciudad de México. Habla del Templo Mayor, que es la ciudad de Monterrey. Y de cómo queda enterrado en lo nuevo. Entonces, es un artículo que ella le dedica a su esposo, un gran cineasta también aquí de la región. Donde está hablando de cómo era caminar por el centro de Monterrey, de cómo se empiezan a pasar cosas, donde empieza a haber levantamientos verticales en la ciudad y más. Y cómo su esposo veía y decía, no, güey. O sea, se están acabando con las calles en las que nosotros crecimos, por donde caminamos, donde íbamos a la plaza, donde pasamos tantas tardes inolvidables. Y están haciendo edificios altos, verticales y cuadrados que se parecen a todos los edificios altos, verticales y cuadrados de todo el mundo, güey. Entonces, se están acabando lo nuestro. Pero el artículo es bellísimo, porque al final acaba con una reflexión donde dice, es que los niños que ahorita están caminando por la ciudad, ellos también van a generar ese recuerdo de estar caminando por el puentecito, de enamorarse por primera vez, de estar pasando por una amistad que se rompe, de estar pasando por una amistad que se hace. Entonces, creo yo que Tigres y el fútbol en general, si tiene una audiencia específica, para mí, la audiencia A, la audiencia más importante deben ser los niños. La audiencia B o C o la 3, 4 o 5 ya nos toca hacer a nosotros. Entonces, mucho es ver, vaya, nosotros disfrutamos de lo local, disfrutamos de todo lo que conlleva que fuera un equipo local, un equipo de rancho, un equipo de nosotros, güey. Un equipo que no iba a saber nada parecido en todo el mundo, porque iba a saber cosas mejores, quizá, pero no las nuestras, ¿no? Y ahora esta nueva etapa del equipo, van a tocar cosas diferentes, pero ya no son para nosotros, son para los que apenas van a empezar a ver el equipo. Yo me da mucho gusto cuando alguien es tigre light, porque creo que hay mucho de las partes negativas que tenemos como afición. Bueno, yo soy más tigre que tú, güey. Dices, ¿cómo te vas a poner a ver eso, güey? En lugar de decir, oye, güey, alguien se acaba de enterar de que existe Tigres porque vio a Guiñac meter una chilena, güey. Qué chingón, güey. Ve todo esto de lo que se va a enterar, güey. Ve todo esto. Imagínate qué va a sentir, güey, cuando vea los penales, aunque sea en repetición, contra la América. Imagínate qué va a sentir de decir, oye, güey, había un viejito que usaba bastón, güey, se apedaba Miloc, güey, y ahí lo tenían en los entrenamientos y los rayados decían, ¿para qué lo tienes ahí? Pues lo tengo ahí, güey, porque le tiene un cariño al equipo que no te imaginas y porque habla con los jugadores de una forma en que comunica algo a nivel sentimiento que va más allá de la táctica, güey. Entonces, ese tipo de símbolos con los que cuenta la historia del equipo, güey, qué padre que alguien los pueda experimentar por primera vez, güey. A mí se me hace, estoy totalmente en contra de cuando alguien dice, no, es que tú no viste jugar a no sé quién. No, es que tú no estuviste cuando la fundación del equipo. O sea, eso no viene al caso. Viene al caso de decir, bueno, existe todo esto, güey. Hay que abrazarlo, hay que arroparlo, que toque, güey. Hay que desechar los errores, que también los hay muchísimo, pero hay que dejar que disfrute la gente que va llegando, güey. Qué chido que puedan por primera vez entender, oye, güey, y esta camiseta color mostaza, que no es mostaza, es color dorado y es la Copa Libertadores 2005. O sea, qué padre poder experimentar eso, güey. Ver la compilación de goles de Walter Gaitán. Saludos a la hemeroteca Román Guevara, güey. Sea huevo. Esperamos que venga pronto. Ojalá, güey. Perdóname, me aventé aquí el rante. No, hombre, dale. Para eso es.